¡Suscríbete al canal! La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Muy surca! ¡Aplausos para el keeper! ¡Tremendo lo que ha hecho el arquero! ¡Aplausos! 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 Metámonos a la formación del Borussia Dortmund en la portería, Gregor Kovel. También como titular, Niklas Zulek, que trabajará en la defensa junto a Mats Hummels. Marco Roy saldrá con Julian Brandt como extremos. Y el único punta que el equipo presenta, lo que acaba de parar Kovel. ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Gran frentazo y el balón que se escapa por nada! La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. ¿Para cuándo llegue el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. ¡Ahí ve el disparo! ¡El arco! ¡Se viene! ¡Lo ha pegado desde el estacionamiento! ¡Con un tubo le ha pegado! ¡Ah! ¡Lo que le van a decir en el victorio cuando llegue! Porque la verdad es que estaba lejos y fue sorprendido el ajero. ¡Va a mover la pelota el Dormo que quiere meterse en el partido y empatarlo! ¡Sebastien Ale! ¡Sebastien Ale! ¡Qué jugador que Marco Reyn se está mandando al frente! ¡Sebastien Ale! ¡Pudo llegar el empate! ¡Puso los guantes! ¡Mano firmes en la atajada! Juegan en corto Se viene y no deja de avanzar Esta no lo puede fallar Mira que disparo que ha salvado Ahí nomás a corta distancia Llueve el córner al centro del área Flojito despeje Esto va a gol Ahí está Toda diferencia en el marcador La tranquilidad que andaba buscando La caben de conseguir Señores, a este nivel Estos errores Lamentablemente tengo que decir Que no los pueden permitir Porque despejar una pelota Tal y como viene O como sea la tenés que despejar No, el equipo no la pudo sacar de ahí De esa zona de peligro Y el rival se aprovechó para marcar el gol Y con esto la pizarra 2 a 0 Roy celoso sosteniendo la pelota Y no la suelta Por ahora es suya No se la van a quitar Sebastián Ale Qué bueno Se acercarán al rival Ahí está Se pone buena la historia Se aceleran los corazones Aún no están nada más Y vemos de vuelta la definición Fernando es muy buena Porque llega después de una presión bien alta En todo el espacio del campo Y esto hace de que la oportunidad se le presentara Robaron y marcaron Continúa la acción Y ahí está el Tormund Soñando que pueden empatarlo Este chico está intratable No les pasa si tiene una Ahí está ¡Oh! ¡Qué partido está jugando! ¡Dos goles ya! Señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda parado Habilidad atlética pura puente En función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y por ahora el marcador 3 a 1 Julián Brandt Se frenó todo en la jugada Mirá como la protege Como si fuera la última pupusa del domingo Se podía venir una ocasión clara después de eso Pero le llegaron bien Guerreiro Promete el avance de este equipo ahora Sebastián Ale Ahí está para descontarlo Salvador a manos del arquero Como en el hockey Corner corto Julián Brandt Bloqueo fantástico Ha salvado su equipo Se abre camino sin problemas Acá dando lecciones de quien manda Sebastián Ale La maneja Reus Le toca Bellinga Lograrán achicar diferencias Y no solamente por rapidez Porque este también maneja muy bien la pelota Y la jugada termina en gol 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Emre Can La tiene Bellinga Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Ojo que la puede empatar Gol Es increíble En solo minutos Lograron marcar dos goles Seguiditos además Todo empatado Ahí tenemos señores El peligro Que deviene De un balón Bien puesto en profundidad A veces conviene la fuerza Y a veces conviene la habilidad Este Eligió lo primero La fuerza Le dio con alma y vida Y la clavó Este es un partido Para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Maravillosa tapada Logra reaccionar bien El público siente Que sus jugadores Pueden llegar al gol Tsunami de oportunidades En el área Esa pelota tapada En la línea Por un defensor Continúa Señoras y señores Se ha terminado La primera parte Y nos ponemos las pilas Que arranca la segunda mitad De esto que sigue igualado No se cansa De mover la pelota El Borussia Dortmund Quiere gol Rafael Guerreiro Esto es para ganarlo Gran reacción Para tapar Y alejar El peligro Casi se rompe el empate Pero el arquero dijo Acá estoy yo Totalmente una muralla Pero sigue la posición Del rival Julian Brandt Qué bien Lo que ha recuperado Se puede venir La contra Ojo A ver Qué destino Tiene este ataque Emre Can Sebastián Aller Muy buena La pelota es suya Ahí llega la ayuda Esto va a gol Ahí está El arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que tuvo Mucha tranquilidad Para parar esa pelota Va la pelota Desde el córner A la olla Este mal rechaza Que está complicando todo Balón suavecito Muy suavecito Emre Can El valor Para Emre Can Ojo Que este Tiene potencial Sebastián Ale Atento Que se viene Qué bien Cortando Ahí Maravilloso Bien Tijara Gushy Atento Que parece buena Sebastián Ale Ale Gol Parecía que todo Estaba dicho Para este equipo Ellos deciden Escribir Otra historia Y como no lo van a sacar Como decimos En la Argentina En Andas A Cocochito El tercer gol Que marca en este partido Este jugador Es un fenómeno 4 a 3 Un solo gol De diferencia Puede pasar Cualquier cosa Acá tiene el gol Qué espectacular Lo que ha hecho Cobel Habrá un hombre De refresco Para este equipo Es increíble La motivación Que tienen Estos jugadores Por el aliento Del público Tiro de esquina Justo Al corazón Del área Atento Que la jugada Sigue Tapadón Del arquero Tremendo Bloqueo Lo bucha Al palo Pero sigue Y el arco Se puso De parte De su arquero Que lo estaba Defendiendo Y permitió Que esa pelota No entrara Se abre una puerta Después del fallo Ocasión del empote Esto puede terminar Un gol Qué grande Cobel Péguenlo Péguenlo Maestro Péguenlo 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 Pateron Todo Señores A este nivel Estos errores Lamentablemente Tengo que decir Que no los pueden Cometer Porque despejar Una pelota Tal y como viene O como sea La tenés que despejar No El equipo No la pudo sacar De ahí De esa zona De peligro Y el rival Se aprovechó Para marcarlo Es increíble Es increíble Este marcador Y las defensas Se tomaron vacaciones 4 a 4 Marco Reus Marco Reus Con el balón Con lo poco Que le queda Este partido Con lo mucho Que quiere ganarlo El Dortmund Puede ser en esta Pierde la pelota En el área Remate Con esto Se están poniendo Adelante En el marcador La pizarra Le favorece Lo fueron A buscar Lo están logrando La verdad Que nadie Se lo puede creer Fernando La defensa No va a poder dormir Encaja un gol Justo cuando Ya no queda tiempo Para darlo vuelta Bueno Si alguno pensaba Que el travesaño Iba a jugar a favor Pero del que pateó Porque convirtió El gol Y a festejar Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Ya que avanzan Con cierto peligro Puede ser el del empate Se puede ganar el empate ¡Gol! No queda ganado En el partido Lo han empatado Y si es ayer No podemos negar El gol Es magnífico Pero no solamente Por eso Sino que representa El tercero De este jugador Hay que aplaudirlo Señores Este resultado Debe ser una pesadilla Para cualquier técnico 5 a 5 Se han puesto Marco Reus Acá se viene Para romper el empate En la pizarra No logra Mantener la posesión Llegará el momento De apagar Todo en 2 minutos Acá con esto Lo ganan Estupendo Lo que tapó El arquero Un gol Que podría haber sido La final Ahí va a meter El córner Presión alta Que surte efecto Gran acción Para recuperar La pelota En su área Se termina El partido Con todo igualado